¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabes? Ponernos hiperchetaos Mamma mía Esto no sé qué hace Lo que con los mosquitos recuperas una cantidad de vida Brutal, eh ¡Eh! ¡Un chiquitín de estos de jaula! ¡Vámonos! ¡Warpool on! Vale, ahora vamos hacia arriba ¡Cofrecito! No sé qué es esto Son como dos costillas ¡Qué bien juego, eh! Lo que juega está de carry, chaval Vale, por dónde hay que ir ahora Por allí Supongo que esto hace que me cure más, ¿verdad? Cuidado con él El creep Vale, espérate No quiero tirarme Y comerme ahí hostias De gratis No puedo subir de nuevo Tengo que tirarme, eh Maravilloso ¿Aquí hay algo? No ¿Dónde está la puerta? Ah, vale No la había visto, tío Te lo prometo, eh Hacia arriba Podemos hacer No Hay que ir por la derecha primero Tío Creo que eso deberían arreglarlo, eh Que haya enemigos en la puerta Me parecía bastante que QW, eh Dios, que QW por no decir otra cosa Es injustísimo Buenas, Herior Coño Coño, me han reventado Me acaban de hacer polvo, tío Voy a comerme Voy a comerme la pelota Me acaban de hacer polvo Voy por la derecha para la tienda Que supongo que es Por aquí ¿No? Es difícil de entender este juego, eh Pero una vez lo entiendes casi todo Es muy divertido, tío Buenas, Herior ¿Me ha disparado? ¿No suelen disparar? Mala suerte la mía Vale, igual esto me mata, eh No Letra C Mi vida, tío Me queda muy poca vida Vale, mosquititos Con estos te curas Un montón Me curo Me hincho curarme con ellos Vale, por ahí no puedo ir Todavía Quiero explorar todo Ah, los pinchos No los vi Vale Esto es daño Otra go Tío, es que Intento ir rápido No sé por qué Como siempre Como en todos los putos juegos No He subido aquí sin querer No quería Vale Pues a ver cómo hacemos esto, tío Quiero volver abajo Tío No No, me va a pinchar Ahora, bien ¿Hay algo que pueda quitarme? Esto no sé qué hace Es que no entiendo qué significa cada simbolillo, eh Eso sí que no lo No lo acabo de entender ¿Esto es el boss? Ah, esto es el boss Yo quiero ir al mercader Yo quiero ir al mercader Bueno, tengo todo esto limpio ya Mira, tengo casi todo el camino limpio Quiero ver caerte hinchas, tío Son cuatro cartas de gratis Porque ya verás Joder Cómo cruzo eso sin hacerme daño Ya verás el paseo Vale Se río y lo voy a ir a la izquierda Va Esto es daño Y parece que bastante daño, eh Pero, porque no hace A ver si no me responde bien el poder Los mandos Ok La tienda, ¿dónde está? Ah, está aquí Dámelo todo, loco Dame esto Dame esto Dame esto y dame esto Todo Lo llevo todo Pa' luego, crack Y si tuviera más cosas Me las llevaba también Y aquí me voy a curar la vida Como pueda Otra vez la letra C Bueno, eso creo que cura bastante Vale Es que no sé qué hace la letra C Os lo prometo No sé qué hace Pero cura un montón Esto es hacia abajo Sí Esto es derecha Pim, pam, pam Vale, perfecto Y ahora como lo tenemos todo despejadito Voy tranquilito Voy a ponerme esto No sé qué tiene especial esta pistola Pero Me parece que haga mucho daño Vale, sí Que hace daño Sí Joder, Herrier Coño Parece que es nuevo, tío Vale Vale Joder, qué cantidad de vida Tiene los bosses, tío Vamos a vender algo ya Esto es como dispersión, ¿no? Necesito un arma mejor, tío Logro es bloqueado Otro logro Más la B A ver qué es ¿Qué es la B? Por 30 Ah, un combo de 30 Quizá Uff Uff Igual habría que salir, ¿no? ¿Cómo esquivas eso, tío? Vale Esto creo que es salto Pero me da un montón de vida Así que me lo voy a comer ¿Y esto cómo lo hago? ¿Cómo cojones hago esto? Es imposible Esto no está bien medido, ¿eh? Eso no se puede considerar un buen diseño Estoy casi muerto, tú Tampoco que la única forma de ser esto, ¿eh? Joder He saltado ahí sin querer, tío Qué putada, chaval No puedo, tío Este nivel es muy justo Colega, muérete Este nivel es horriblemente injusto ¿Quién ha diseñado esta puta mierda, coño? Voy a venderlo todo menos el daño ¿Quién ha diseñado esta fase? Que le despidan, por favor Porque es injustísima Mira, estaba el... Supongo que es el arma, ¿no? O calavera Esto suelta como una Habría preferido un arma mil veces Tío, bendito ¿Cómo esquivas eso, tío? No se... Joder Es que no se le puede romper los ojos voladores Si se le pudiesen romper Pero no se pueden romper los ojos voladores A ver, lo chico sería irse Tenemos un... Tenemos un rescatado, ¿sabes? Pero me da pena ir... ¿Por dónde es? Ah, no había que hacer esta habitación Porque no hay salida Bueno, igualmente Habitación injusta Asquerosa Mal diseño Despedido Ostias Jeringuillas de estas No se pueden romper, ¿eh? De ninguna forma Bueno Nada, tío Me la estoy jugando demasiado Me la estoy jugando demasiado De formas innecesarias Diría yo Aquí tenemos Varios caminos Mira, aquí abajo Hay más de lo mismo Con geringuilla Con... Con pinchos de estos Esto como se esquiva, tío ¿Cómo mato yo a ese? Vale Creo que le doy poco a poco, ¿eh? Vale Ahí le di Ahí le di Ahí le di Ahí le di Dios bendito Esto no sé qué es Vale Otro tubo 5-5 Este es 1-2 Y este es 5 Mira todo lo que me cura, chaval Voy a entrar Quiero saber lo que es Me da una calavera, creo Nada, me voy Ah, creo que no puedo irme Lol Uh, esta calavera me flipa, ¿eh? Dispara Vale Vamos a vender esto Y vamos a vender este Es una habitación de desafío Buenas heridas Vale Vale Es una... De esta de desafío Que te dan un objeto Supongo Un objeto que puede ser un arma O puede ser... Esto Un casco, tío Estos enemigos azules ¿Qué hacen? No les puedo dar, ¿eh? ¿Cómo coño hago esto? Supongo que serán como campeones O algo así, ¿no? ¿Esto se acaba? No se me agota, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué guapo, ¿no? O sea, haces así ¡Pum! Los concentra en un punto Lo... Bueno Faltería que reventase ¡Qué guapo, tío! ¡Hostias! A ver, ni tan guapo ¿Cómo voy a matar yo Todos estos enemigos? Sí Sí, son como campeones Son súper fuertes Vale, estos enemigos de abajo No hace falta matarles, ¿verdad? A ver, lo suyo sería matarlos Hay un cofre ahí, tío Bueno No sé cómo los voy a matar Vale, esto me da Un montón de daño Qué barbaridad Pero escúchame Es la primera vez Que me serán estos enemigos azules Quita Quita No Vale Uf Qué pesados Me está costando esta fase Que no veas La sé La sé me cura más de lo que me ha quitado Así que es worth it Coño ¡Ay! ¡Ah, Dios! No los vi No vi al pincho este Pero no entiendo por qué me salen estos bichos azules O sea, en mis runs anteriores nunca me salieron Y quitan una barbaridad O sea, la run está Como multiplicada la dificultad Y me da Y me da, en serio Oye, la caída de la bala ¿Qué coño pasa? Me da pena comerme eso, tío Vale La caída de la bala es un desastre Hay que ir a la tienda ¿Qué coño pasa con la bala, chicos? Esto es nuevo ¿Debe ser por la calavera? Espérate Los enemigos se volverán azules Porque tengo una calavera azul Es lo que tiene más sentido, ¿no? Es que ¿Cómo hago esto, loco? ¿No, no, no? Cada máxima Mira, un chiquitín de estos Creo que lo mejor va a ser Largarnos O sea, ni Ni voz ni pollas Hemos liberado a dos Esto me ha dado más vida Esto es daño, esto es bastante daño Todo es daño, pero tengo que comerme algo Voy a comerme eso Necesito un arma, tío Vale, muertos ¿Puedo comerme partes de esas? Ah, mira, puedo comerme esto Me lo voy a comer ¿Y las partes de los huesos me las puedo comer también? Sí Me voy a comer una de estas A tope de HP Me voy de aquí Lo que pasa es que el boss no creo que me lo pueda matar, eh Ah, el boss me va a faltar muchísimo daño Además es el boss pesado ese Que te tira para arriba todo el rato ¿Cómo? ¿Cómo voy? Ah, por aquí Ah, ya no hay enemigos azules Es por las calaveras azules Ya no hay enemigos azules O al menos estos no son azules Espérate, ¿por dónde coño es? Ah, que toca volver a la sala anterior Vale, 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 vale Por cierto, la carta esta de 5-5 Aún le queda, vale Vale, vamos a intentarlo Y si le mato, me voy ¿Por qué me está dando? ¿Por qué me está dando? Cuando el tío viene a la esquina, me da Tiene una hitbox falsísima Tiene una hitbox extremadamente falsa Tío Tío, los bosses tienen una barbaridad de vida No Tienen demasiada vida los bosses Esto no me cura, sí Bueno, me lo como todo Qué asco de vos, tío Qué putísimo asco de vos Madre de Dios Me lo arroba de aquí Qué santo asco de vos Y encima son durísimos Tienen una cantidad de vida Pero de locos, ¿eh? Vale, pues mira Voy a alimentar El bazoca No sé qué más, ¿eh? El hacha Estaría guapo probarla, ¿no? Magnum Déjala ahí Azulita, ¿sabes? La escopeta Dejala ahí también Que sea un rifle Vale ¿Cómo disparar a esta vaina, tío? Esto tengo que guardarlo para el siguiente Para la siguiente run Ah, tiene que haber guardado Porque aquí hay un tío Que te vende cosas Ah, te vende armas Qué guay Para empezar la siguiente run, supongo Vale, pero mira Tenemos aquí esto generando Tenemos uno Dos Tres Cuatro Tenemos a cuatro fieles Bueno, no sé hasta qué punto son fieles O son esclavos Pero bueno Lo voy a dejar por aquí, ¿vale? Ha sido una run Bueno, un poquito pocha Pero ha sido No me esperaba la dificultad Al coger la calavera azul Que los enemigos se convirtiesen en azul ¿Sabes? También Tiene sentido Si tienes un arma muy tocha O una calavera muy tocha Pues que los enemigos se equiparen Lo que sea que el segundo boss Me parece una fumada de ridículo O sea, tiene una hitbox extrañísima Y tiene una cantidad de vida desorbitada, tío Me raya un poco eso Que los bosses tengan tantísima vida Pero supongo que es para que llegues a ellos fuerte ¿Sabes? Supongo que tienes que hacer reruns Cuando te ves fuerte Sales, vuelves a empezar Te haces más fuerte Consigues un arma guapa ¿Sabes? Supongo que se trata de eso Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos Chaito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!